Estos chicos, las personas que me pegaron a mi, a mi cuñado, venían tomados, venían tomados y ya venían jodiendo con los coñados exactos, con la gente que iba a caballo, y una de esas gente fue tres sobrinas chiquitas que tienen 11 años, 11 años y de ahí la chocaron la primera vela, lo hablé bien, como debe ser, de ahí cuando ahí se calmó, después de poner el salto mal, me hacen lo mismo, ya cuando dije de otra cosa, de doble manera, pero todo esto, todo por boca, nada de agresión, nada, entonces nosotros nos encontramos, nosotros no hicimos nada, pero lo engancharon a mi cuñado, que también está lastimado, tuvo un corte en la cabeza, me engancharon a él, le pegaron a él, entonces cuando yo veo que le pegan, mi sobrino, bueno, dispara a mi sobrino para adelante, entonces cuando le pegan a él, yo me meto en el medio para que no le peguen, y ahí recibo un paledazo en la cabeza. Con el mismo golpe, bueno, yo me caigo de la yegua, y veo que el guaso dispara atrás de mi sobrino, entonces lo que yo hago, dejo la yegua, y me voy cogiendo, para juntar todos mis sobrinos, porque estaban muy asustados, para juntar todos y que se quedaran ahí. Y el trancusen que se estuve cogiendo, lo veo a este cliente Facundo Afil, que viene de atrás, bueno, como tal, el video ahí, completo. ¿Estas personas, de qué agrupación son? Estas personas, los que nos han pegado a nosotros, son de la Martina Chapanel, de los Pagos de Santa Cruz. ¿Venían tomando bebidas alcohólicas en la Cabalgata? Sí, sí, ellos venían tomando bebidas alcohólicas. ¿Y qué es lo que habían hecho, que te había molestado, digamos, que molestaron a tus sobrinos? ¿Cómo fue? Porque ellos venían, con el mismo cabalero que tienen ellos, le venían empujando el cabalero a mi sobrina, como que la querían tirar, digamos. Ah, bien. La querían tirar el caballo. Nicolás, ¿cómo estás vos actualmente? Porque, bueno, vimos que te pegaron con un revén, que creo yo, y después te caíste una cuneta. Sí, sí, exactamente. Tengo vueltas en la cabeza, lo que es también un poco en el brazo, ahí tengo un poco brechado. Bueno, lo que es la sobrina también, lo que es la patrocina, tengo un moretón de carne. Y ahí lo que es la parte de la cintura también, así que, pues, tengo que ver ahora con un médico, que está dicho, bueno, la denuncia está en la cometería novena, que ellos mismos me llamaron para que me quiten al médico, para que ellos me vean. ¡Gracias! ¡Gracias!